Este es el nuevo capítulo de Refugiados e Inmigrantes. No todas las historias de refugiados e inmigrantes son igual de dolorosas, otras son menos dramáticas, aunque siempre ser un emigrante no es la mejor opción porque dejas atrás, dejas atrás muchas cosas, dejas familia, dejas amigos. Y la historia de hoy que nos va a contar Carlos Couturier es de su familia que llega en el siglo XIX a México hacia 1880. Recordemos que la gran inmigración de Francia a nuestro país empieza en el siglo XVI y gente, los franceses que llegaron para empujar adelante, para empujar para arriba, para traernos medicina, traernos cultura, traernos científicos, empresarios. Y hay esta magnífica historia de todos los franceses que hicieron textileras, que hicieron grandes comercios, avícola, agrícola, vitivinícola, trajeron mucho, trajeron mucha cultura los franceses. Carlos Couturier está con nosotros y Carlos, pues te agradezco mucho. Bienvenido a tu casa. Gracias. Primero, la belleza de casa. ¿Qué les puedo contar? A mí que me gusta el diseño moderno, esta, sería mi casa hasta hoy. Si existe el genio de los tres deseos, sería una de los tres deseos. Ya es tuya. ¿Ya? Ya. Muy bien, ustedes ya, fíjate. Ya es tuya, es tu casa. Sí, el genio de los tres deseos, y la otra, si te lo puedo pedir, es salud, mucha salud. Y el otro, el otro deseo que te pediría es, quiero que me concedas muchos más deseos. Todo lo que quieras. Ese sería mi deseo para pedir. No, ese sería lo que hay que pedir. Hay que ser ambiciosos, ¿no? Hay que ser ambiciosos, por supuesto. El deseo de conocimiento, por ejemplo, sería otro de más cultura y más aprendizaje, como el que ahora nos va a compartir Carlos Couturier, que es la historia de su familia, que llega a México, que llega don Teofil, Teofil hacia 1890, 1893, y llega a Veracruz, a Jicaltepec. ¿Por qué a Jicaltepec? ¿Por qué muchos se fueron a Tezutlán, Puebla? Además, trajeron el tejido precioso, que ya había un tejido artesanal en Tezutlán, Puebla, pero trajeron ese nuevo estilo de tejido de tapicería, de los rebozos, el punto y cruz, el crochet, que le llaman también. ¿Por qué migra tu familia? ¿Por qué don Teofil llega, sale de Francia? Lo invitan. Hay una primera, la migración original casi es como una idea socialista de fundar una colonia en México, y es de una persona que es un aristócrata de la región de donde viene mi familia, por el lado materno, por el lado de mi abuela. Esta migración se da en 1830 y llegan en barco a una tierra prometida. Y la razón principal es porque hay una enfermedad que ataca a la vid en ese momento en Francia. ¿La felicera? Exactamente, y se quedan sin empleo. Entonces hay como que hay una crisis económica y este hombre visionario había venido a México y había comprado estas tierras, las había comprado, se las habían cedido, la historia no está muy clara, el chiste es que llegan y al inicio vienen como unas 300 personas. La mayor parte de esas familias ya no sobreviven para 1890, o sea, muchos de ellos llegan y se encuentran con enfermedades, o sea, llegan como con este sueño de una vida mejor y en realidad lo que llegan es a una tierra junto al río Nautla, donde no había nada, o sea, tuvieron que empezar por hacer las chozas, o sea, fue una historia como de sacrificio y de trabajo. Pero luego, la tierra siendo tan fértil, algunos empiezan a prosperar y empiezan a escribir cartas a familiares en Francia, de oigan, vengan, aquí hay riqueza, hay progreso. Y en aquel entonces México era un país para 1890, que es cuando se anima mi bisabuelo, Teofil Couturier, que viene de una región diferente, él venía de los Alpes, de la Alta Saboya, y un primo de él se había casado con una de las descendientes de los primeros inmigrantes que habían llegado en 1830. Entonces, se anima y se viene con su hermana y un hermano, toman el barco bastante jóvenes, a los 18 años, y llegan y ya la colonia llevaba casi 60 años, de 1830, 1890. Esta colonia, pero habían empezado a llegar los franceses 200 años antes. Claro, esta es una colonia específica que tiene un origen agrícola, o sea, los llevan al trópico de México y cuando llegan a esa región, la verdad es que se encuentran con, es completamente inhóspita, no había, o sea, llegaban por barco, llegaban, es más, cuando llegaban a Veracruz, los hacían subir hacia Jalapa o hacia Tezuitlán, ahí pasaban unos días para aclimatarse y después de ahí los bajaban por otro camino, que era un camino de esos, un camino real, llegaban a la costa, o sea, no existían ni carreteras. Y la otra forma de llegar era de Veracruz a Nautla por barco y el río era navegable y entraban a este pueblo que se llamaba Cartepec. Cuando tú ves fotos, la verdad es que el pueblo lo empiezan a hacer, parece un pueblo como del oeste, pero con la influencia francesa, ¿no? Empiezan, ya sabes que los franceses tienen gusto siempre por la belleza y la buena arquitectura y la buena comida, entonces empiezan a reproducir su estilo de vida, pero en el trópico veracruzano, ¿no? Entre mosquitos y calor y, pero salen adelante y es sorprendente la forma en que lo hacen. Y empiezan a construir unas fincas preciosas. Eso es a lo que voy, porque tuvieron el empeño de salir, salir, salir adelante y crear empleos además, fábricas enormes. No había, tampoco había la posibilidad de regresarme, ¿me entiendes? Ya una vez que se habían venido, ellos venían, cuando tú ves las fotos de cómo emigraban, venían con los roperos, venían, se traían todo, venían con sus muebles de sus casas de Francia, ¿no? Empezaban, al principio, empezaron a abrir tierra, se dieron cuenta que había gran fertilidad y un cultivo que yo creo que detona el progreso de la región es el cultivo de la vainilla. El comercio de vainilla es lo primero que ellos, como que los pone en una posición especial y empiezan a comercializar, a producir y a vender y a exportar vainilla, ¿no? No es el caso de mi bisabuelo. Teófilo Couturier cuando llega, llega a trabajar a una destilería que había puesto uno, su primo que lo había invitado. Y él es el gerente de la destilería y progresa muy rápido. La verdad es que el alcohol vende, ¿no? Y entonces, en aquella época, imagínate, en un lugar así, ¿no? No, y además ya con todo el conocimiento de los destilados que se producían ya en Europa. Claro, es que traían ese, como ellos lo llaman, sabó a feo, ¿no? Claro. El saber hacer de, como eso, pues de muchas otras cosas. Incluso, como era una colonia, venían de trabajar la tierra, entendían muy bien también ese proceso, ¿no? Vienen de una, la colonia original viene de una región que no es de tierras muy ricas, porque es tierra buena para la vid, pero el resto, acabo de estar ahí, hay como cereales, pero tenían esta como disciplina del trabajo y la verdad es que salen adelante y muy rápido, ¿no? Y después había que, no tan solo era salir adelante en cuanto al clima o a la salud o esas, había también que convivir con todas las fuerzas políticas que se empiezan a dar a principios del siglo XX, el México y que en esa región están muy presentes, ¿no? Que es el inicio de la Revolución Mexicana. Sí, una parte muy importante es en toda la exportación de cítricos, de productos agrícolas que se producen para México, pero encuentran ellos el negocio de la exportación también. Así es. O sea, podríamos decir que tu abuelo, tu bisabuelo y por lo tanto tu abuelo, se convierten en los grandes exportadores, productores exportadores de cítricos, en especial limón. Sí, empieza mi bisabuelo, la industria importante es la vainilla, en el caso de mi abuelo cambia, crecen con nuevas tierras, claro, las familias eran grandes, mi bisabuelo tiene 12 hijos, entonces algunos emigran, algunos, era muy importante la educación, la verdad es que yo creo que de los 12 hijos se quedan en la región 3, la mayoría querían que estudiaran, mi abuelo, mi bisabuelo viene joven y regresa a Francia por una sola vez a casarse, porque había dejado a su novia, es una historia interesante porque él fue a buscar a su novia y llevaba solo, o sea, llevaba para ir y venir y tenía 40 días o 60 días, entonces va, pide la mano de su novia y su suegro, que no era todavía, le dice, la que tú quieres es la segunda, la primera no se ha casado, entonces si quieres te doy la mano pero de la primogénita y no le queda de otra porque ya se tiene que regresar, de modo de que la encuentre el novio de la primogénita, entonces en lugar de casarse con la que era su novia de siempre, se termina casando con la hermana y después tienen 12 hijos, hay un libro que escribe, que hace una novela a una prima mía que se llama Siempre un destierro, porque en realidad lo que viven los emigrantes es un poco eso, es como un eterno destierro porque dejas tu tierra, pero bueno, llegas a una nueva tierra, pero después de ahí también te tienes que aclimatar a nuevas culturas, a todo un año, entonces siempre estás como en este constante entender tu nuevo, que en Francia se llama, que el término es muy interesante, pues es el terroir, o sea, entender el suelo, entender qué produce, el clima, y eso de qué produce. En el mundo del vino del cual yo hablo tanto y me encanta platicar, pues es el famoso terroir, que es el clima, el terreno, la producción, todo lo que tiene que ver con ese momento y con esa posición, inclusive en el GPS eso podría ser lo que marcaría el terroir, todo lo que hay en ese, tanto físico como en el ambiente, eso sería. Que te lleve una vida a aprender, a aprender si el pozo tiene sal y el agua, te sirve para el riego. ¿Y por qué salieron de, esa es la pregunta, ¿y por qué salen de Francia? ¿Por qué no se quedan allá? Por necesidad. Mi bisabuelo venía de una familia también numerosa, vivían en, yo he visitado, es en un pueblo pequeño, cerca de Anesí, un pueblo que se llama Ton, y no estaban ni siquiera en Ton, estaban en las afueras de Ton, arriba en la montaña, en una casa muy bonita, donde el calor, con frío, los inviernos, el calor, las vacas que tenían en el predio, dormían en el piso inferior, y son los animales que dan la calefacción natural a la casa, pero pues venían por necesidad y buscando una mejor vida, y que lo logran, en la casa, te voy a enseñar una foto de la casa que mi bisabuelo construye, una finca preciosa, ahí en lo que hoy es San Rafael, Veracruz, y luego mi abuelo, se casaban entre ellos, la verdad es que vivían, era como una colonia, como una comuna, un poquito lo que pasa en Chipilo, hablaban francés, y se casaban entre ellos, y seguían comiendo como en Francia, y se vestían como en Francia, y vivían como en Francia, con la diferencia que cuando ves fotos, están todos vestidos de negro, de corbata, con sombrero, el calor del verano en Veracruz, increíble, como en Veracruz, además, obviamente a través, ya a través de las generaciones, cuando ves una foto de mi papá, pues ya trae guayabera, o sea, se van mexicanizando, y la verdad, que bueno, porque hoy somos un lugar como muy interesante, porque somos un pueblo híbrido en el norte de Veracruz, llegas, sientes que hay algo diferente, porque está la presencia de toda esta cultura francesa, lo ves en la arquitectura, lo ves en lo que comemos, en cómo se comporta la gente, los campos están extremadamente cuidados, o sea, se nota que hay algo diferente, las casas con la cerquita, los jardines muy cuidados, y el orgullo de hoy es haber mantenido todo eso, en mi generación, que yo soy la tercera generación. Hay que recordar que hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, hacia 1910, empieza una inmigración francesa importantísima en nuestro país, que inclusive durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, es superior a la inmigración española, en 1932, entre el 30 y el 40, cuando vienen los refugiados españoles, que es una colonia enorme, que México les abre las puertas, bueno, también, no solamente venían los franceses que habían aterrizado, se habían instalado en nuestro país previo a la guerra, sino también durante la Segunda Guerra salen muchos franceses. Es muy dura, la Primera Guerra Mundial para Francia es durísima. Y la Segunda ni se diga. De 900, sí, la Segunda, pero de la Primera la verdad es que ahí es cuando rompen, o sea, esta comunidad francesa, que está ahora en San Rafael Veracruz, y que queda, como te digo, se puede visitar, y es una región muy, muy interesante, después de la Primera Guerra Mundial francesa, rompen lazos con Francia. Y te voy a explicar la razón. ¿Por qué? Porque ellos vivían como franceses en México. En México sucede la revolución, y no la pasan tan bien, porque las mujeres eran mujeres muy guapas, hasta la fecha. Entonces, casi las tenían que esconder, porque pasaban los revolucionarios, y era una época donde no había ley. Entonces, a pesar de que estaban aislados, había riqueza, ¿no? Y la mayor riqueza era la humana. Entonces, había que protegerse, y se les solicita como franceses que manden a sus hijos a Francia, a luchar por Francia en la Primera Guerra Mundial. Pero ellos están viviendo la Revolución Mexicana, y solo uno, un familiar mío, que se le conoce como el tío Foncho, que es Couturier, decide irse, y vive la primera, o sea, él es cocinero, durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, le da una condecoración por lo mismo, pero el gobierno francés, que queda la economía, y Francia queda muy dañada después, y con muchas muertes después de la Primera Guerra Mundial, decide quitar el consulado que había en este pueblo, porque hasta 1917 hay un consulado, y están todos los registros. Entonces, nacían en México, pero se registraban como franceses. El registro, el consulado, era el que en realidad llevaba todos los registros públicos, de lo que pasaba ahí. Y en ese momento, ellos ya voltean más hacia México. Vienen años de progreso, luego viene la Segunda Guerra Mundial en Europa, no sucede, y México, ese crecimiento que se da, el desarrollo estabilizador, que creo que es como se conoce el término, de esos años, de los años 40, 50, 60, la verdad es que hay progreso, y empiezan a ver, es el caso de mi papá, empieza a ver el mundo más hacia Estados Unidos. Su orgullo era tener el nuevo coche Ford, y irnos a Texas. Se ven ya americanizados. Se americanizan, porque yo creo que el mundo se americaniza, y ellos como franceses, como franco-mexicanos, en realidad es que empiezan, yo me acuerdo de niño, que todo era como el nuevo tractor, la tecnología americana, la lavadora, entonces empezamos a vivir, entonces lo importante era como, estos muchachos tienen que aprender inglés. Y déjame preguntarte, en Francia, dado que se había sufrido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de esa época se estancan tecnológicamente, mientras que Estados Unidos viene con una revolución industrial tremenda, moderna, y cultural, este estilo de vida la americana, de la lavadora, la secadora, el coche, entonces se impone un estilo de vida, que nosotros siendo mexicanos, y viviendo al lado de Estados Unidos, pues como la tenemos al lado, cuando Europa está en un proceso de recuperación, yo creo que esa es la segunda generación, se aleja, porque mis abuelos hablaban entre ellos francés, y se comía la francesa, y el rigor de la educación, era a la francesa. Y no hablaban español, en muchas de las... Muchos no hablaban español, no era más francés, los iniciales hablaban en todos los entes, luego, en la generación de mi abuelo, son bilingües, ya la generación de mi papá, lo que quiere es aprender inglés, yo me acuerdo esta historia, decirle a mi papá, oye, quiero aprender francés, y me decía, ¿y para qué? Si hablas inglés. Y entonces yo, yéndome a Francia a los 18 años, descubro el valor, entiendo nuestra colonia, entiendo a mi familia, y también descubro la gran riqueza que tenemos cultural, que nos viene de nuestro origen, de nuestro origen francés. Fíjate, en esa inmigración francesa a México, que es importantísima, es enorme, además de establecerse en Veracruz, en Puebla, Puebla, es importantísima la colonia francesa, y se nota en toda esa cultura, y en ese desarrollo de ciudad, en ese crecimiento de ciudad, pero igual se van a Jalisco, es enorme la comunidad francesa en Jalisco. En Guadalajara lo sientes. Es de lo más grande. Yo voy a Guadalajara, y yo siento que hay, o sea, se percibe la influencia francesa, Es correcto. al día de hoy, en la sociedad. Es correcto, y ya estamos hablando, esto en el siglo XX, pero empieza en el siglo XIX. Y en Baja California Sur también, lo he descubierto. Ahora con, tú como emprendedor, que continúas con esa tradición francesa, has descubierto, una enorme colonia en Francia, que además, mineros, cultivadores de perlas. Sorprendente, la verdad es que ahora está haciendo, me estuve viviendo allá, de hecho, mi hijo está allá también, desarrollando el Hotel Baja Club, para Grupo Hábitat. Descubrí un poquito, haciendo historia de qué había pasado, y había, por ejemplo, una industria enorme del cultivo de perlas, y esa industria la manejaban franceses. Luego, está Santa Rosalía, donde ahí también era un pueblo minero de franceses, y venían todas estas, no tan solo las empresas, pero las empresas venían con grupos de gente y con franceses que, como ya sabemos, les encantó México, y lo que pasó en Guadalajara también, y por todo el país, los descubres un poco por todos lados. Yo creo, y al mundo de hoy, incluso actual, los franceses estaban muy ligados al comercio, también al comercio de lujo. En Chihuahua, por todos lados, cuando empiezo a leer la historia de qué hacían los franceses, la mayoría se dedicaban a lujo. Lo excepcional de la colonia de la que vengo yo, es que, en realidad, no son parte de ese saber hacer francés, son más bien agrícola, es una colonia agrícola, y se mantiene como agrícola. Y entonces, que creo que es también la gran cualidad de nuestra colonia, que existe todavía con sus tradiciones. Poco a poco, los franceses nos vamos, porque nos encanta México, nos vamos integrando al país. Terminas comiendo mexicano, porque los que se quedan aquí es por eso. Incluso actualmente, hay muchísima inmigración francesa, de jóvenes franceses en la Ciudad de México. Es correcto, y yo creo que hay una nueva inmigración francesa, muy importante. Así es. Y tú continúas con, ya como la tercera generación, como un gran emprendedor, Carlos, porque podías haberte quedado disfrutando lo que dejaron tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, pero no, por el contrario, te vuelves un emprendedor muy exitoso, con la exportación de limón, que sigues, con todo este proyecto gigantesco, eres el gran exportador de limón mexicano, eres también el creador con tus socios de Grupo Habitat, con la familia Vicha, que han sido muy exitosos con estos hoteles tan modernos y tan originales, y otras empresas que tienes. O sea, ¿tú te dedicas a continuar con ese aprendizaje y emprendedurismo francés? Oye, se me ocurre que ¿por qué no hacemos un otro programa donde hablemos de todo este proyecto de emprendedurismo que tienes tú, con lo que estás haciendo con los hoteles, con igual las fincas de limón, inclusive auspicias? Eres un gran... Te invito a que vayamos allá para que lo descubras y veas las casas que tienes. O no, pues... Una es hotel. Al final, la casa de mi abuelo, no de mi bisabuelo, pero la casa de mi abuelo, la termino convirtiendo en un hotel que se llama Maison Couturier. Es un hotel muy bonito y la idea es preservar y después de eso, bueno, hice una, creé una fundación para recuperar estas casas, dejándole los nombres de las familias y tratando de darles un uso para que no estén vacías. Y también estás con la casa donde está este museo de la fundación Casa Prova. De la fundación, exactamente. Y hoy en día hay un museo en San Rafael que habla de lo que existía antes de la llegada de los franceses, o sea, del mundo prehispánico, hay piezas prehispánicas y luego la transición de esta tierra a la llegada de la migración francesa y es muy interesante visitar el museo, visitar la región y aprovecho tu programa para que la gente entienda que hay estos mundos que son únicos dentro de México. Por eso digo, hagamos otro programa de esta aventura francesa. Te invito allá. A ver, te compras una casa. Pues... ¿No sabes qué fincas más bonita? Pues me encantaría ahora que el género... Tu hija estuvo por allá, Ana, no tiene mucho. Sí. Visitando justo en una de esas casas que se han recuperado. Ahora que el genio de la lámpara de los tres deseos, ya le pedí tener muchos deseos. Una es que vengas de viaje, comas rico y descubras esa región y que tu público también. Hagámosla y platicamos más de la aventura mexicana de Couturier. ¿No? Es el libro... Con mucho gusto. ...que los quiero compartir y con eso pues tenemos que concluir porque se nos acaba el tiempo, querido. Gracias, Cérez. Voló Carlos Couturier. Por lo pronto me despido de esta primera parte. Ahora tenemos que hacer un reportaje de... Vamos a los ranchos. Exacto. ¡Gracias!